Este congreso que tuvimos hace poco, que es el mandato, que es el soberano del sindicato, que se reúne una vez al año y le da a los consejos directivos provinciales, nacionales, a las seccionales, el mandato de lo que hay que hacer el año que viene. Y se han centrado en tres mandatos fundamentales, nos ha dado el congreso. Unificar a los trabajadores de la salud en todo el país para pelear por una paritaria nacional para los trabajadores de la salud pública. Otro de los mandatos es unificar la lucha de los trabajadores municipales a lo largo y ancho del país. Los gobiernos quieren que la pelea sea municipio por municipio. Nosotros vamos a tratar de darla en toda la Argentina. Pero hay un mandato que es fundamental, que es la lucha de los compañeros contratados, temporarios, becarios, la forma de contrato que sea, la lucha por la estabilidad. En los compañeros inestables está el sector más débil de los trabajadores estatales. Claro que es el sector que menos sindicalizado está, es el sector más vulnerable al despido. Son los sectores más jóvenes, de los compañeros más jovencitos que han entrado a su puesto de trabajo. Son los que menos delegados tienen. Entonces son los que más necesitan del sindicato. Los que más necesitan de la estructura del sindicato. Del delegado gremial, del compañero de seccional, del compañero de CNP, del compañero dirigente nacional, de todos los cuadros de la organización. Necesitamos construir a lo largo y ancho del país la gran marcha de los contratados. Pero para eso hay que ir a ayudarlos. Hay que juntar a todos los compañeros contratados, sean nacionales, sean provinciales o sean municipales. Hay que juntar a los contratados para pelear por la estabilidad. Pero necesitamos al sindicato puesto en ese objetivo. Ese objetivo común de ir a hacer asamblea, de ir a ayudarlos, de decirle a los compañeros no te vamos a dejar solos. Si mañana hay un problema vamos a estar a la par tuya. Vamos a estar peleando por vos, vamos a estar defendiéndote. Nosotros también fuimos contratados. Nosotros también fuimos trabajadores temporales. Y ganamos la estabilidad porque hubo otros que nos ayudaron a pelear por la estabilidad. Así que compañeros, este 27 de junio que nos sirva para un compromiso fuerte de unidad entre nosotros, siendo conscientes de que en la lucha por la estabilidad está la lucha por el modelo de país que nosotros queremos. Queremos un país de iguales, queremos un país con derechos. Bueno, nuestro lugar de trabajo es nuestro pequeño país. Ahí no hay derechos. Hay compañeros que trabajan igual que nosotros y a la hora de cobrar o a la hora de la estabilidad están siendo discriminados. Así que compañeros, unidad, fuerza y lucha y otra vez feliz día de los trabajadores del Estado. La primera marcha del 27 de junio fue la primera marcha que nos graduamos de Ate. Cuando nosotros recuperamos el gremio, Ate tenía 42.000 afiliados, fundamentalmente nacionales. 250.000 afiliados tiene Oriente. Las primeras marchas que hicimos fueron agrupadas con todos los gremios estatales, con los gremios hermanos. En aquella época era la coordinadora de gremios estatales. Y empezamos a movilizarnos poco. Ate no tenía movilización. Los sectores no eran graves. Claro, nosotros empezamos a dar la pelea. 85 no vienen con la economía de verdad. Nos lanzamos seriamente en mayo a ser el primer paro de la CGT en el movimiento obrero en la Plaza de Mayo. Y se cimbroneó el país. Los trabajadores volvimos a estar presentes. Y Ate ya no se conformó con ser parte de... Y empezamos a discutir que acá adentro tenía que resonar lo mejor de los trabajadores. Y no nos acompañó ningún gremio estatal y dijimos vamos igual. Y el 27 de junio del 85 convocamos una marcha. Después de discutir un mes en todos los sectores de trabajo. Asamblea, propuestas. Desde los trabajadores estatales. Y la verdad que presentamos, elaboramos un proyecto de presupuesto nacional. Ya no era solo pelear contra los reclamos salariales o laborales. Nosotros no somos trabajadores de un gobierno. Somos trabajadores del Estado que tenemos que estar al servicio de nuestro pueblo. Y ojalá se democratice para que cada sector pueda poner su conocimiento para los proyectos del país. Tenemos y mucho para proponer en cada empresa, en cada sector, en cada lugar. Y nos animamos. Y nos animamos. Y me acuerdo que trajimos un proyecto de presupuesto nacional. Y la verdad que... ¿Ustedes vieron la foto de Germán? Esa que está tomando mate con una poesía. Debe estar en todos los sectores, ¿está? Bueno, ¿vieron que hay una foto? ¿Donde vamos abrazados? Esa es la foto del 27 de junio de 1985. Una de las fotos que yo más quiero. Que estábamos con Germán y los compañeros entrando acá. Debo confesar, Julio, que nosotros habíamos citado la marcha a las 3 de la tarde. Y me acuerdo que llegamos a las 3 de los 10 con Germán a 9 de julio y a Avenida de Mayo. Y miramos y éramos 50. No había nadie. Nuestra primer marcha de Atele y Germán dice, no te vas a jugar problema negro, vamos a caminar y así pensar otra cosa. Y nos fuimos a caminar hasta Paseo Colón y volvimos por corriente y dimos la vuelta. Tardamos media hora fácil. Íbamos hablando lo que íbamos a decir. Y cuando llegamos había miles de compañeros. Miles. Cada uno con su cartelito de sector. Marchamos desde allá. Dimos la vuelta y en el Senado presentamos el presupuesto nacional alternativo de los trabajadores. Nombramos a cada sector y me acuerdo que ahí aprendí lo que significa el valor de la identidad del sector. Por eso esos carteles a veces hay que nombrarlos. Tenemos identidad como trabajadores estatales, no para ser sirvientes de ningún gobierno, sino para estar al servicio del pueblo. Esto nos parió el 27 de junio y esto es lo que ustedes levantan como bandera para llevarnos la victoria. Gracias compañeros, gracias compañeros por ser el futuro.